En la tarde de este viernes se llevó a cabo la puesta en funcionamiento de la nueva sala de hospitalización y cuidado de los pacientes que arriban y ameritan esta atención en el Centro de Salud El Danubio. A la celebración asistieron diferentes personalidades de la administración y asimismo personal médico que estaría a cargo del lugar. Por su parte la gerente de la S. Barranca Bermeja, Esmeralda Otero Álvarez, detalló la obra que está dividida en seis cúbicos de atención médica y una barra de supervisión médica. Le apostamos una vez más a la salud de los barranqueños. En estos momentos estamos colocando la puesta en funcionamiento de una adecuación y modernización de la sala de observación del Centro de Salud El Danubio. Contábamos anteriormente con seis camillas de la sala de observación, pero en el momento damos ya inicio a seis cúbicos muy modernos con el objetivo de que nuestros pacientes se han atendido de manera eficaz, de manera cómoda y con tecnología de avanzada. Cada cubículo se encuentra compuesto por equipo mobiliario, por equipos médicos y obviamente con toda la disposición siempre de que la estancia sea lo más cómoda en recuperación de la salud del mismo usuario. La gerente también habló sobre el presupuesto que se destinó para la construcción de esta obra, que duró dos meses. Esta obra tuvo una inversión de 259 millones de pesos, se ejecutó durante dos meses, fue el desarrollo y se cumplió con el objetivo. Y ya vamos a dar inicio como tal al funcionamiento en pro del bienestar de nuestros usuarios. Finalmente envió un mensaje a la comunidad de Barranca Bermeja, resaltando el tipo de atenciones que se prestarán en estas nuevas instalaciones. Bueno, la S. Barranca Bermeja se encuentra habilitada dentro de la baja complejidad de los servicios de salud. Tenemos tres centros de salud habilitados con servicios de urgencia, hospitalización, atención de parto, sala de procedimientos menores, como lo son Centro de Salud Anubio, Centro de Salud Castillo y Centro de Salud El Centro. Aquí pueden acudir todos los usuarios que consideren que tienen una situación de salud que amerita una urgencia o una emergencia. Se espera que este nuevo espacio entre en funcionamiento pleno el día lunes, una vez se ha superado el plan de contingencia sobre el manejo de datos que hay actualmente desde la Secretaría de Salud.